Hector Cabrera Pérez Criamos perro lobo checoslovaco Pues una raza muy nueva O sea, en México ha de haber Apenas unos 200, 250 ejemplares Y muchos lo confunden con perros híbridos O sea, la primera cruza O segunda, tercera cruza De un pastor alemán Más bien un lobo con cualquier otra raza Pastor alemán, este... Alaska o cualquier otra raza parecida Lo cual esta raza no es Es una raza trabajada por ya más de 50 años Todo perro lobo checoslovaco Va a tener pedigrí, papeles Por lo mismo que se ha cuidado mucho Es una raza que la creó el ejército En lo que era la antigua Checoslovaquia El parecido tiene que ser Lo más acercado al lobo Que ahí fue con la cruza con lobo de los Carpatos Que es un lobo muy parecido al lobo mexicano Es un lobo pequeño pero muy resistente Con el pastor alemán Entonces lo que se buscó prácticamente En resumidas palabras es La figura del lobo Con el carácter del pastor alemán Tiene el trotado del lobo Los colmillos los conservan del lobo El pelaje del lobo Y el pastor alemán se escoge Porque es el perro más templado en carácter Y uno de los más listos El temperamento es algo fuerte Son perros muy muy fieles Leales Son perros de guardia Más no de ataque Son muy cariñosos También al mismo tiempo De que son muy apegados Uno se vuelve su manada Ya sea los animales con los que convivan Van a hacer su manada Y son leales a muerte O sea ellos viven por la manada Y mueren por la manada O sea no son perros Que vayan a estar caminando a tu lado Y vayan a estarte viendo todo el tiempo Pero se dan cuenta rápido Cuando no estás y te buscan Les gusta explorar Son muy curiosos Les gusta mucho por ejemplo trepar Estar en lo alto Eso lo tienen mucho del lobo Son muy muy tolerantes Jamás hemos tenido un problema de agresión Escogemos Royal Canin por la calidad que tiene También por el servicio Y más que nada también por los resultados O sea vemos desde el músculo El pelaje Unos buenos resultados También a la hora de limpiar Que es importante O sea siempre tienes que buscar lo mejor Para ellos Y otra pues que nosotros estamos viendo resultados O sea los resultados se ven Y algo también bien fuerte es la atención Y también la calidad También el seguimiento que le dan A las personas que les recomendamos O sea es un producto que también se encuentra Fácilmente Hay muchos puntos de venta Y es algo No es un alimento como extraño que hoy Estoy dando un alimento súper raro Y pues ahí tú a ver dónde lo consigues O sea tiene todo O sea desde calidad Vemos resultados Tiene buen servicio Y está disponible fácilmente Para nosotros Y para nuestros clientes Las personas que tienen nuestros ejemplares Tienen un ανα Angel Hay $12 A ver A ver Y La Fácil Vendru ¡Gracias!